En este video vas a aprender cuáles son los 6 alimentos que son verdaderamente tóxicos para el hígado. Y son alimentos que son muy comunes y algunos que pensarías que también son saludables. Es más, vamos a comenzar por un listado que te lo vamos a poner aquí al lado de la pantalla. En primer lugar tenemos a la proteína aislada de soya. Y de pronto estás pensando, no, pero yo no como nada de proteína aislada de soya. Pero realmente no lo sabes, porque muchos de los alimentos como barras de proteína o barras energéticas suelen tener proteínas aisladas de soya. Y esto es un alimento que verdaderamente tiene un efecto negativo en el hígado, pero además tiene un efecto negativo en ciertas hormonas, porque la soya como tal tiene lo que se llama fitoestrógenos, que molecularmente, estructuralmente son muy similares al estrógeno y va a producir efectos parecidos. Hace poco te compartimos el caso de Katy Calcas. Ella perdió 36 libras y hoy se encuentra en el mejor estado de su vida. Yo mi cara me la veía así, yo puedo hacerte fotos de hace más o menos 20 días donde la cara se me veía hinchada, los pies tan hinchados. Pero cuando cogí su método, fue como que cogieron un globito y lo despincharan. Sabemos que su historia te inspiró y que quieres tener resultados tan increíbles como el de ella. Por eso, este 2023 te daremos una mano para que tu sueño de estar saludable y fit se haga realidad. Al adquirir tu paquete de citas obtendrás nuestra asesoría completa que incluye plan nutricional, rutina de ejercicios, recetas deliciosas, guía de suplementos y todo completamente personalizado. Tú también puedes tomar la decisión de cambiar tu vida para siempre. Promo válida hasta el miércoles 18 de enero. No dejes pasar esta oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Hay otros ingredientes también muy comunes que los encontramos en la mayoría de los productos que consumimos, como es la fructosa. Pero en los productos, en la parte de los ingredientes, lo vamos a encontrar con otros nombres, como jarabe de maíz o jarabe de maíz alto en fructosa. También podemos encontrar néctar de agave en muchos empaquetados. ¿Cuál es el problema de este compuesto, de la fructosa? Que el hígado es el único que se encarga de metabolizarlo y es bastante tóxico para el mismo. Por eso es muy bueno, cuando vemos en las etiquetas, que no encontremos jarabe de maíz y encontremos reemplazos, como por ejemplo, edulcorantes muy buenos, como la stevia, como el eritritol y como la fruta del monje. Al igual que la fructosa, otro endulzante que también es bastante peligroso para el hígado y realmente tóxico, viene a ser la maltodextrina. La maltodextrina es un endulzante, como te decía, que se lo utiliza como para tratar de engañar de alguna manera y decir que es un producto que no tiene azúcar. Sin embargo, la maltodextrina no solamente afecta al hígado, sino que también tiene un índice glucémico más alto que el azúcar de mesa, que el azúcar blanca. Si tú pones una gráfica, deberías tener un tope, que es el azúcar de mesa en 100, pero la maltodextrina es incluso más elevado. Y también tienes un efecto, obviamente, negativo en la insulina, porque glucosa e insulina están relacionadas. Otro de los ingredientes que también encontramos en muchos de los productos son las grasas vegetales. Yo creo que en todos los productos, ya sean salados o sean dulces, vamos a encontrar grasas vegetales. Y a veces, si escuchamos vegetales, podríamos pensar que son grasas buenas. Pero la verdad es que no. Son grasas muy inflamatorias. ¿Y a qué aceites o a qué grasas nos referimos? Nos referimos al aceite de canola, al aceite de maíz, al aceite de palma. Son súper comunes y también tienen un costo muy bajo, por eso se los utilizan mucho en los productos. Sin embargo, se recomienda reemplazarlos por otros productos que no sean inflamatorios y que contengan omega 3, como el aceite de oliva, también como los frutos secos, o también pueden utilizar el aceite de coco. Otro de los ingredientes muy conocidos es el glutamato monosódico. Y este es un potenciador de sabor y se lo utiliza, yo diría, que en todos los restaurantes de comida rápida. Todas las comidas que las sentimos muy, muy, muy ricas y que venden muchísimo, generalmente tienen glutamato monosódico. Y también los encontramos en muchos productos procesados. ¿Qué pasa con este ingrediente? Que hace que comamos mucho más, que comamos en exceso. Aparte, es un irritante gástrico y causa retención de líquido por su cantidad de sodio. Aparte, va a ser muy tóxico para nuestro hígado. Si tú que estás viendo conoces uno de los famosos sazonadores que tienen glutamato monosódico, ponlo en este comentario y te vamos a enviar una muestra gratis de nuestro libro de YoFit. Y para finalizar, tenemos alimentos que tienen algo que se llama aflotoxinas. Y este vendría a ser el maní o el cacahuate, pero no te preocupes todavía, y el maíz. El maíz definitivamente es algo que quieres mantener lo más bajo posible tu consumo. Y el maní, a pesar de ser bajo en carbohidratos, y de hecho es delicioso, a mí me encanta el maní, tienes que tener cuidado de dónde proviene ese maní o ese cacahuate. Lo que te recomiendo es que lo compres de marcas conocidas que no utilicen aceite vegetal para recubrirlos y con eso se pueda pegar la sal, porque eso tampoco es recomendable. Como te lo comentó Jocelyn, los aceites vegetales van a causar una inflamación en el hígado. Pero en este caso, las aflotoxinas también tienen ese mismo efecto, pero solamente están presentes en maní y cacahuate que no haya sido procesado, transportado de la manera adecuada, porque se empieza a llenar de un tipo de hongo que a lo mejor ni siquiera es visible hacia el ojo. Por eso tienes que tener mucho cuidado con eso. Cómpralo de formas o de fuentes confiables o de marcas confiables y que tampoco tengan aceite vegetal incluido. Una recomendación muy importante que les damos a todos nuestros pacientes es que no se queden solo con lo que dice en la parte principal o en la cara del producto. Siempre lean los ingredientes y lean las etiquetas para estar seguros de lo que están consumiendo. Si quieres saber cómo Genoveva bajó 80 libras y antes comía bastante de todos estos alimentos, no te puedes perder este video, haz clic aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!